¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos! Y tenía que cambiarse de ropa y todo Porque va a grabar hoy, que tenía libre la tarde Y va a grabar, hay que ver ese programa de Juanita A ver qué dice A ver qué dice Lo quiero, Canaletil, Canaletil, lo quiero Hay que saber cómo es Es cabrón, todo Y hay que entender Va a hablar del caso Loa, no va a hablar de él No Tiene que hablar, él habla de lo que quiere Este es el programa Pero este es nuestro programa Acá se puede hablar todo igual Estamos re abiertos No se habla porque alguien no quiere hablar No, 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 pero no se habla porque la calma Mantengamos la calma, que es genial Esa frase que digo yo, calma, calma, de verdad Mantengamos la calma, que es la manera de seguir unidos Nosotros tenemos un equipo muy unido, de verdad Y hablo de los cámaros, los que están detrás Bueno, pero a veces en las familias también En las familias, que nosotros somos una familia laboral Sí, laboral Porque nos cuidamos entre todos También pasan cosas Y hay que hacerse respetar Y ya Sí, sí, sí Y eso es lo que está pasando Y eso es lo que está pasando Por buen camino vamos Hasta acá ha llegado la noticia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!